Bueno, este azafrán es esta raícita, bueno, tiene la forma de lo que son, la forma como no lo venden, es como pequeñas raíces rojas que le dan sabor y que le dan color a la paella, principalmente lo conocemos el azafrán por eso, es un condimento y se extrae concretamente de los estigmas de la flor de la planta de la azafrán. Ahora, el estigma recordemos que es la parte de adentro de la flor, o sea, donde está el estigma y están los estambres dentro de la flor y está el estigma, es la parte de enfrente, la parte femenina de la flor y estos tienen propiedades medicinales tremendos. Uno de las propiedades medicinales de la azafrán es que es antidepresivo, está comprobado que una dosis de 15 gramos dos veces al día es efiscal contra la depresión leve. También es un protector contra los tóxicos, es habitual que protege los tejidos corporales, especialmente el cerebro, como es el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones. Entonces, lo protegen contra algunos tóxicos naturales y algunos tóxicos artificiales, es un antico, bueno, depura el organismo, ¿no? Tiene una capacidad antioxidante porque cuando hay el metabolismo de las células, las células, así como se alimentan, pues también eliminan tóxicos, lo que ya no necesitan. Y entonces estos se empiezan a convertir en radicales libres, que a la postre pueden empezar a oxidar el organismo. Entonces, ocupamos antioxidantes que alcalinizen el organismo y que contrarresten esos problemas de antioxidantes, ¿sí? Entonces, también el azafrán nos va a ayudar a reducir el apetito. Esto nos va a ayudar mucho en el control de peso, pero nos va a ayudar mucho en muchas enfermedades porque, como lo hemos dicho en varias ocasiones, muchas de las enfermedades es porque comemos mucho. Podemos tener, podemos alimentarnos mucho y lo eliminamos, pero esto hace que nuestro cuerpo esté gastando mucha energía en el proceso de la alimentación. Cuando nos alimentamos poco, nuestro cuerpo va a aprovechar más los nutrientes de esa poca comida que estamos ingiriendo. Entonces, el azafrán lo que va a hacer es de que nos va a ayudar a reducir el apetito. Con esto vamos a integrar menos alimento en nuestro cuerpo y se va a poder aprovechar mejor. También el azafrán tiene la gran potencia de que nos va a potenciar la memoria. Nos va a ayudar a que podamos tener procesos cognitivos de una manera más adecuada. El componente, hay un componente activo dentro del azafrán que es la crocina, que nos ayuda a mejorar las actividades cognitivas, a mejorar la memoria. Y esto le va a ayudar principalmente, ¿saben a quién? También a aquellas personas que tienen problemas de Alzheimer y problemas de Parkinson, el azafrán puede ser una opción muy buena para mejorar todas esas conexiones entre las neurones. Eso le va a ayudar muy bien. Y son los efectos muy similares a los que pueden utilizar con la farmacia, la farmacia, pero sin los efectos secundarios. Entonces también, bueno, el azafrán nos va a ayudar también para, en el caso de las damitas, en el caso de la menstruación, les va a ayudar a mucho, a regular muchos de los problemas. Muchos de los cólicos, como las molestias de su menstrual, síndrome premenstrual. Entonces, cuando hay una regla abundante, menstruación abundante, entonces les va a ayudar mucho también para mejorar su estado de ánimo y los dolores y la sensibilidad que se le da en las mamas, en los pechos. También el azafrán, pues nos va a ayudar también a cuidar la piel, porque el azafrán nos ayuda a calmar el picor, a proteger los rayos del sol y a mantener la hidratación del cuerpo. Y otras indicaciones del azafrán se puede utilizar cuando hay problemas de infertilidad, colesterol, hipertensión. Y lo maravilloso de esto, cuando hablamos de la infertilidad, es cómo el estigma de la flor, que es la parte femenina, nos va a ayudar a la parte femenina de las damas. Entonces, hay una relación muy parecida en estas dos partes. Bueno, me pidieron este tema, espero que les sirva lo que les acabo de decir. Bueno, el azafrán lo pueden tomar, hay cápsulas de azafrán, hay tintura, en este caso, nosotros tenemos tintura de azafrán y que les puede ayudar muy bien a las damitas y a la gente en general, porque si te va a ayudar a tener la mejor memoria, pues bueno, habría que voltear a estar tomando el azafrán y podernos beneficiar de todas estas cualidades que tiene esta planta. Reciba